listo ya estamos acá con otro nuevo tutorial no olviden suscribirse y vamos a empezar con esta canción de pesado que se llama mi princesita es una canción muy fácil, lleva muy poquitos tonos y vamos a ver los tonos que lleva bien la canción está en el tono de sol menor sol menor, va a llevar sol menor va a llevar un re séptimo va a llevar mi bemol y va a llevar fa séptimo y si bemol que también lo pueden hacer aquí eso es todo lo que va a ver la canción la canción está en el ritmo de bolero si quieren saber cómo se hace el ritmo de bolero vayan a ver el video de Infiel que ya está por aquí en el en el canal y ya regresan porque aquí pues no lo vamos a explicar y vamos de lleno con con el intro muy bien la canción empieza de esta forma en el tono de sol menor nos ponemos y empieza con cinco golpes ok vamos a explicar eso bien nos ponemos en sol menor y vamos a hacer cinco golpes un, dos, tres, cuatro, cinco y pausa y cambiamos a dos séptimo y hacemos un tiempo y luego cinco golpes en re séptimo perdón un, dos, tres, cuatro, cinco y cambiamos a sol menor y luego un tiempo y nos vamos a ir a mi bemol y luego un, dos, tres, cuatro, cinco y luego vamos a meter re séptimo y sol menor ok sería un, dos, tres, cuatro, cinco ok eso es lo que lleva el intro y se va a repetir en el intermedio también para que sepa entonces vamos a ver el primer verso el primer verso sería más o menos así jazmines, cardenias y otras flores te envidian porque tú eres muy bonita perlas y todos los marfiles se opacan ante ti mi princesita ok vamos a ver este primer verso empezamos en sol menor si no lo pueden bajear pues háganlo aquí abajo jazmines, cardenias y otras flores re siete te envidian porque tú eres muy bonita sol menor en bonita y inmediatamente nos vamos a ir en perlas eso es mi bemol y todos los marfiles regresamos a re siete ok entonces estamos aquí te envidian porque tú eres muy bonita perlas y todos los marfiles se opacan ante ti mi princesita sol menor ok el siguiente verso es exactamente la misma secuencia vamos a verlo y el siguiente verso viene siendo es exactamente la misma tú llevas en el negro de tus ojos el fulgor que la noche tanto añora coral en tus lindos labios rojos marfil en tu blanca dentadura ok fue exactamente lo mismo tú tienes en el negro de tus ojos el fulgor que la noche tanto añora coral en tus lindos labios rojos marfil en tu blanca dentadura super fácil vamos a ver el coro porque aquí cambia todo bien el coro va a ser así estamos en marfil en tu blanca dentadura los azares envidian el perfume que tú llevas en tu boca por aliento el sol está celoso porque sabe que si hablas se da el perfume como el viento ok vamos a explicarlo sencillo empezamos el fa séptimo los azares envidian el perfume si bemol que tú llevas otra vez fa séptimo en tu boca por aliento si bemol el sol el sol el sol es mi bemol el sol está celoso porque sabe sol menor que si hablas fa séptimo se perfuma el viento y también lo podemos hacer acá fa séptimo los azares envían el perfume que tú llevas en tu boca por aliento el sol está celoso porque sabe que si hablas ser perfume el viento ok listo bien ya para finalizar después del coro se repite el intro completito y luego va a empezar otro verso que es idéntico a los primeros dos y el coro se va a volver a repetir tal cual y para terminar la canción termina así termina que si hablas se perfume el viento ok 5 golpes en sol menor 1 2 3 4 5 reséptimo y sol menor y termina la canción es un bolero muy fácil muy sencillo para principiantes y para que empiecen a meter la cejilla acá en los sonos menores inténtenla no se enganchen a hacerla acá abajo intenten hacerla con cejilla el menor y pues ya está nos vemos en otro video no olviden acá suscribirse y lo que sea vamos nos vemos en otro nos vemos en otro